Yo tengo mi cariñito Que no lo olvido y lo quiero Y cuando me da sus besos Ay, de alegría me muero Yo tengo mi cariñito Que no lo olvido y lo quiero Y cuando me da sus besos Ay, de alegría me muero Lo quiero y lo adoro yo Qué lindo es amar así Y al calor de su cariño Me hago dichoso y feliz Lo quiero y lo adoro yo Qué lindo es amar así Y al calor de su cariño Me hago dichoso y feliz Yo tengo mi cariñito Que no lo olvido y lo quiero Y cuando me da sus besos Ay, de alegría me muero Yo tengo mi cariñito Que no lo olvido y lo quiero Y cuando me da sus besos Ay, de alegría me muero Lo quiero y lo adoro yo Qué lindo es amar así Y al calor de su cariño Me hago dichoso y feliz Quiero y lo adoro yo Qué lindo es amar así Y al calor de su cariño Me hago dichoso y feliz Me hago dichoso y feliz Y al calor de su cariño Me hago dichoso y feliz